amigos amigas buenas tardes amigos garcía les saluda amigos desde el municipio del fuerte ya no más que chulada de fruta hay para estos lugares amigos ya no más venimos este vídeo se tratará ahora gente de que la chaparrita y yo nos vinimos a visitar unas familias aquí de este lado a las personas que les compramos nosotros la fruta les compramos la ciruela y también les compramos mango bien como están las matitas de mango este a pesar del eclipse del eclipse que hubo no dañó tanto estas matas gente porque les quedó algo de fruta así es que aquí andamos la chaparrita y yo miren este mostrándoles algo de lo bonito de aquí de los alrededores del fuerte este nos vinimos a mostrarles donde es donde compramos la fruta que vendemos aquí anda la chaparrita ya dentro del solar allá con la señora mostrando listas las matas les voy a mostrar cómo están las ciruelas y aquí está una olla miren hay gente la señora tiene una olla de frijolitos ahí ya ya va a ser mediodía y se antoja y vean nomás miren aquí este solar es el terreno de los solares de los patios de las casas de aquí de los tejidos gente vean qué preciosidad de patio vean nomás chulada vean nomás cómo está esta matita de mango miren como están las matitas de mango ya unos están hasta queriéndose poner amarillitos miren chulada este mango corriente este mango corriente este casi no lo trabajamos nosotros porque pues en todas partes hay en todos lugares hay mango corriente pero en qué preciosidad miren como están los matas chulada los racimotes ya están unos que otros ya están amarillitos ya nomás miren este es mango corriente y vean nomás gente la preciosidad de matas frutales que se dan aquí en la orilla miren nomás los papayos los papayos miren chula de papayos chaparrita saluda a nuestros amigos chaparrita este papayo mira qué bonito y la mata está bien pequeñita mira para soportar esta chiquita la matita viene gente y vean el peso que tiene de fruta pues ahí tiene ya una horqueta y metida porque no no puede y esta matita es nueva verdad llora gente miren y cuando estoy comentando vean nomás miren esto es lo que nosotros trabajamos cada temporada ahora con el eclipse pues nos pusimos un poco tristes también porque dijimos no va a haber fruta le pusimos trapo rojo ándale que le puso señora para que se lograra la fruta allá está oiga estaba viendo que el mango también se logró todo si dice que bueno hay mucha gente que no los cuidó verdad no eso es lo que sucede mira mija esta ciruela está más gordita que la que se está viendo porque esta si se cuidó fíjate verdad si es que mucha gente que no cuidó los platos amigos miren vean nomás que preciosidad como está la mata miren esta de acá en el tránsito tiene un montón que está acá y lo bueno es que están bajitas si así es están bajitas que chula miren y aquí no se va a batallar para cortar aquí vamos a llegar y con una escalerita chiquita nada más chaparrita se corta la de arriba pero no más cómo está amigos esta mata vean nomás que chula miren gente mira garcía y algo que estoy platicando con la señora que el ciclo de la mata ya está brotando mira ya cuando sale la rama esa es que la ciruela se va a venir de una ya es que ya está brotando mira si mira ya está mira tiene colorcito la voy a limpiar un poquito miren gente como está la ciruelita ya mira esta sazona y esta ciruela amigos de hoy es domingo para el viernes primeramente dios estamos platicando con la señora que pues vamos a venir a echar viaje ya porque ya ya se ya está agarrando color me va a venir de una la señora que ya está impuesta aquí miren que te vayan buscando el arbolito de la sombrita si no todo está muy bien amigos fíjense aquí gracias a dios esta mata como se dio miren amigos extendida y pues como está la mata bien sur preciosa está la mata de ciruelas bien surpida y pues gracias a dios porque pues aquí nos ayudamos mucho la señora pues va a sacar esta fruta y nosotros le vamos a ayudar a sacarla claro comprándose la verdad y ella hay personas que tienen así pues como ella que acostumbraron de tener estas ciruelas ahí en su casa y que otros llegamos y le decimos oigan nos vende la ciruela y vemos el piso amarillando y la mata llena no no la vendo prefiere que se pierda que se pierda la ciruela exactamente y pues si algo les ayuda pues se compra un mandadito lo que sea pues no se pierde la fruta porque allá en la ciudad hay mucha gente que le gusta esto pues y luego hay mucha gente que no puede venir y nosotros pues lo que hacemos es llevar y vendérselas a un precio conforme nosotros la consigamos aquí es el precio que nosotros vamos igual allá o sea que no gastamos la gasolina y nosotros la cortamos también apoyamos a cortar cuando hay gente que en el plano no puede nosotros la apoyamos sí claro así es y de esta manera gente es como nosotros nos equipamos y trabajamos así en conjunto y pues todos disfrutamos gracias a dios de todo de un poquito de dinero para el sostén del hogar y aparte que pues que la gente coma frutas de aquí de los alrededores a mí me gusta trabajar todo el tiempo nosotros hemos trabajado amigos ustedes como lo han visto ahí en los vídeos nosotros todo el tiempo estamos al pendiente de lo que hay que hacer chaparrita y en este caso pues gracias a dios miren porque si va a haber mucha mucha fruta gracias a dios y así es y este ahí se mira una que otra amarillita para el otro para el próximo viernes ya vamos a tener nosotros ciruelas y ahí vamos a mostrarle gente no más que chulada no señora pues qué bueno que la fruta se dio bien estamos platicando que como pues ya saben toda la cuestión del agua aquí en sinaloa como está anoche gracias a dios ya llovió allá en arriba ya en la sierra se llama los tazcates algo así se llama me mandaron dos videitos ahí de la lluvia garcía una lluvia tan bonita tan fuerte que estaba lloviendo pues gracias a dios que ya hay dos lugares donde ya ha llovido hace como cuatro días que ya llovió también para acá para el lado de badiraguato entonces pues estamos esperando con muchas ansias en las partes altas para que baja las presas y aparte de que aquí ya ya éste está dando este anuncio de que nubladito y más un poco más fresco que otros días que bruto porque ya no hacía falta aquí la señora por lo que está batallando ahorita a causa de la escasez del agua es que el agua no permiten regar pues ella tiene todas sus plantas no permiten regar el tienen dosificada el agua en todos los tejidos en sinaloa de leyva a todas partes por eso ocupamos que llueva así es lo bueno que estas matas no necesitan tanta agua porque está ya está no está ya se van de una así es ánimo que amigos vamos a seguir demostrando algo más de aquí de estos lugares bonitos preciosos ánimos bueno pues miren aquí donde andamos a bien hay naranjita aquí tiene señora naranjita y tiene dos plantitas de naranjita están bien surtiditas y miren lo que nos encontramos aquí esto es una chulada amigas amigos pues la cocina tradicional de aquí de sinaloa la leña hacer la comida en la leña y pues dice la señora que ahí nomás garcía está cocinando que ni sabes qué es no fue yo me imaginé que pase para allá unos frijolitos bien ricos unos frijolitos así de la olla se antojó el ver la olla ya están los frijolitos le dije a mis amigos pues no le atinaste realmente amigos unos frijolitos en estas ollas aquí en estos lugares así miren no hay cosa más deliciosa que unos frijolitos a la olla así miren mira y si tuviera una tortita de masa le voy a con permiso a la señora porque ya le pedí permiso miren es un pozo garcía mira amigos y tú pensabas que eran frijolitos y bendición la verdad y está bien cocido el granito y todo no pues es una chulada de comida bendito sea adiós que este día le provee el alimento en esta señora la conocimos el año pasado que vinimos aquí a trabajar con ella y pues este año regresamos gracias a dios pues que está bien que la encontramos bien de salud y todo y pues este año vamos a de nuevo a trabajar si dios nos permite así y como les iba a decir que bendito dios que este lugar tiene su alimento ya listo y esperando que todos los demás tengan gente así los alimentos ahí en sus hogares a las cenas que tengan los cenas y para la familia va a ver que le mostramos algo más estos lugares amigos aquí una gallinita que anda por aquí aquí la señora tiene tres gallinas puso sus huevitas una mañanita tempranita y estas calabazas y la garcía que también la señora sembró ahí abajo a los ciruelos y se le dieron las calabazas igual que las que sembró en rosario y a ramona no pues aquí hay de ejido gente cuando la gente sabe trabajar no se sufre por nada se llama el 3 de mayo el campo seco 3 de mayo así es para acá para el lado de charay y para este lado es el municipio del fuerte como estaba diciendo y pues aquí amamos gente miren qué bonita sombra aquí en estos árboles fresco se siente y primeramente dios pues vamos a regresar al viernes el viernes más seguro porque nos programamos porque pues también el trabajo del taller no lo vamos y vamos a listar las habitas todo eso sí vamos a trabajar ahí primeramente dios entonces vamos para adelante garcía antes bueno amigas amigos pues ya nos trasladamos ahora aquí a la entrada de charay pues aquí estamos miren en la entradita la entrada de charay aquí por la carretera mochis el fuerte le quiero mandar un saludo muy especial a nuestros amigos a nuestro amigo el pariente dj oficial un gran saludo mire aquí andamos en su tierra aquí andamos un saludo para la gordita y el junior miren aquí andamos en charay que también es pueblo dirían luego no no un pueblo muy bonito charay la verdad y pues aprovechando que andamos por este lado hicimos llegar al togil porque el togil ahora que el garcía salió con un costal de enfermedades y el togil es muy bueno para los triglicéridos colesterol y pues hay que tomar garcía togil si claro miren amigos el togil se hace así un masito como este tipo así así con este se hace ya se le pone por si era así unos cinco litros de agua y te le pone a hervir nada más este y agarra un color muy bonito y el sabor sobre todo delicioso y aparte de lo delicioso no es malo no no tiene un sabor malo tiene un buen sabor y este sirve porque ya lo he practicado la verdad lo he tomado mucho para el colesterol y triglicéridos y ahora que yo me hice estudios me salieron a 400 a 400 me salieron los triglicéridos y los y los estos los el colesterol colesterol y de eso me dijo el doctor que pues la pierna la traigo inflamada pues toda la semana a base de eso y una semana para no trabajar mejor doctor es que si no te alivias primero una cosa no te vas aliviar a la otra vez y pues aprovechamos porque este mezquite amigas y amigos que está aquí en la entrada de charay el fuerte en la pura entradita es aquí una compañía de gas aquí donde venden gas está este en este mezquite tan bonito tan frondoso una sombra muy bonita garcía la verdad pues imagínense aquí abajo esta sombrita un ceviche algo así no hay lugares donde se batalla que no hay de batalla y esta mata cada vez que nosotros pasamos con la mira aprovechamos y está bien desarrollado miramos tiene mucho todo esto todo esto está haciendo los pasitos para no batallar porque es así se seca todo ya acomodadito otra forma cuando lo quieres hacer bolita para poner solo a la olla se desgrana todo no es una chulada de mezquite este la verdad te gusta lo puede hacer como agua fresca que mire este es la enredadera que se da en los mezquites se da solamente este muy bueno muy bueno la verdad en otros árboles también pero no sé si será hija del mismo si he visto pero no sé si sea el mismo resultado el mismo resultado exactamente porque siempre se ha escuchado que es el togil pero de mezquite de mezquite porque nosotros lo conocemos donde venden medicinas naturales venden el togil así también en bolsitas en masitos así este masito cinco litros de agua sin azúcar natural tienen que ser pero si lo quieres tomar como agua fresca ahora amigos les voy a decir algo que ya lo hemos preparado lo hemos preparado porque sale un té como el té chino té verde así sale como el té en la comida china y saben una cosa le echa el azúcar con hielito y este te exprime los limones créanme por no por nada pero sin nada que decir nada malo es mucho mucho más rico que el otro pruébenlo hagan la prueba que vendimos y que en la iglesia precisamente nadie nadie sabía lo que estaba tomando y el hermano Samuel le dice oye hermano que buen té me dice déjame a ver de qué té es a ver dígame de qué es hermano no pues es que té verde y té esto y té lo otro no y ya le voy diciendo sabe de qué es hermano es de mezquite tóquil de mezquite tóquil de mezquite y me dijo cómo eres hombre qué bárbaro y fíjense y muchos amigos de nosotros ya saben que es riquísimo y lo preparan para como refresco como cuando nosotros tenemos alguna reunión amigas y amigos yo tengo tóquil de mezquite yo pongo a cocer una olla con cinco litros lo vacío en mi vitrolero le pongo si acaso unos 750 gramos de azúcar para que no tenga mucho azúcar le exprimo unos 10-15 limones con limón y le pongo lo lleno de cubitos de hielo no saben la ricura de té agua fresca refrescante que se puede tomar uno y ni sabe qué es lo que está tomando de lo delicioso que sabe ha habido ocasiones que no tiene jamaica que el mejor este té así es nosotros siempre lo preparamos de toma vamos a estar viniendo ahora las iguelas y es que de hecho teniendo allá me piden pues también sí también no es una bendición la verdad ahorita el clima está muy bonito aire la verdad miren ustedes están viendo aquí cómo está el arbolito corriendo el aire y no pues una chulada un saludo para mi amiga la quietita y su mamá que también pues la señora que le sale bien malo el menudo rojo le sale delicioso sabroso y aparte de la señora se prepara una una de estas hace unas tortillitas de maíz para para acompañarlo amigos que uy 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 son una belleza estamos menos a la comidita de nuestra amiga sí no llegamos ahorita porque tenemos pues compromiso ahí en la casa nos salimos muy temprano y pues ya nos llamaron que están esperando la comida los chamacos y pues vamos para los mochis ya primeramente así es otro más otro masito más para allá hombre una chulada está lleno lleno de esa enredadera todo eso oscurito que se mira es la enredadera que está en el en el mezquite una chulada de mezquite y muy bonito el tojil muy desarrollado aquí en esta en este mezquitito que está aquí tan fresco muy bonito la verdad pues todo todo aquí para estos lados todas las casas están llenas de árboles frutales de todo es una bendición la verdad por eso mi llena quiere una casa donde quiere tener vaca dice quiere tener un puerco quiere tener tortugas quiere tener de todo la llana pero no se puede y es la ciudad por eso la gente que vive aquí en los ejidos pues es una gran bendición vivir para estos rumbos donde puede uno pues tener sus arbolitos y todo un gran saludo para nuestro amigo Toño Cuadras para para el señor Andrés Félix para toda la gente de Juan Caraballo para toda la gente que nos mira para Flor Astorga ya en Mazatlán para todas las personas pues gracias por ver nuestros videos apóyennos amigos apóyennos porque queremos llegar a los 18 mil suscriptores si usted conoce a alguien invítelo a ver el canal de García y La Chaparrita pues para llegar a los 18 mil García no faltan muchos no es imposible apóyennos ayúdenos que se haga pues más viral porque es muy lento el proceso el proceso que nosotros hemos tenido pero pues estamos agradecidos con Dios y queremos seguir adelante queremos seguir haciendo eso para ustedes cada día y pues aquí vamos a despedir este video porque pues ya nos vamos para los Mochis deseando que les haya gustado este video que lo compartan como les decimos y pues mil bendiciones y pues si usted se está sintiendo un poquito mal búsquese un mezquite corte del tógil hágase un tecito y verá que se va a sentir muy bien amigos así es amigos miren así que ánimo mis amigos mil bendiciones para ustedes y pues Dios bendiga sus vidas cuídense mucho y nos vemos en el próximo amigos Dios bendiga sus hogares y su familia ánimo bendiciones para todos